El comercio es una de las actividades humanas que define el mundo actual y el transporte de mercancías de un lugar a otro del globo, de acuerdo a los tiempos estipulados, marca la diferencia. Más del 80% de los bienes viajan en barco ya que el transporte marítimo permite enviar grandes cantidades de mercancía a un bajo coste, contrario al transporte aéreo o a las dificultades que encuentra el transporte de carretera. El canal de Suez en boca de muchos actualmente se creó en Egipto entre 1859 y 1869 y permitió abrir una nueva ruta marítima mucho más rápida entre Europa y los nuevos socios comerciales de Asia. Un dato de impacto, el Ever Given no fue el primer barco en bloquear el canal de Suez, un choque de múltiples barcos en el 2018 produjo un atasco marítimo durante dos días, Pero el tamaño del navío del Ever Given fue un desafío mucho mayor y aunque fue liberado después de haber bloqueado por completo a todos los demás barcos durante seis días, el canal no quedó totalmente operativo alargando la situación cinco días más. La crisis del buque portacontenedores ha reavivado las conversaciones sobre alternativas a este paso marítimo. Y es que seguramente muchos vieron como una noticia que apenas podría levantar interés para la mayoría, un barquito bloqueado, llenó de titulares la prensa y los noticieros. Y es que las grandes cadenas logística de transporte estaban en vilo con miles de millones de dólares en juego. Si se cierra un punto de estrangulamiento marítimo estratégico como el canal de Suez, la pregunta clave es ¿Cuánto tiempo se puede aguantar antes de que la economía mundial sufra daños graves? Soy Gabriel Bulgakov y en este video les explicaré en qué consisten las diferentes alternativas al canal de Suez que han cobrado relevancia luego del reciente siniestro del gigantesco portacontenedores. Les hablaré de cómo desde hace casi seis décadas se pensó en un paso alternativo muy cercano al canal de Suez, empleando 520 bombas nucleares. Sí, 520 bombas nucleares. Y les contaré cuándo ese canal podría convertirse en realidad. Les adelanto el dato para que vean el video con mayor interés. Se trata de un canal atravesando Israel con la ayuda del experto y amantes en utilizar bombas, sean de aguas o nucleares. Nuestro amigo, Estados Unidos. También les explicaré el proyecto de Rusia que trabaja para ofertar el paso por el Ártico, cortesía de sus rompehielos y del cambio climático. Les mostraré otra ruta, una terrestre que involucra a China, Irán, la India y Rusia, entre otros. Finalmente un spoiler, les hablaré del canal fantasma. Sí, sí, el de Nicaragua. Pónganse cómodos, peínense y no parpadeen que este video está cargado de geopolítica y datos, que es lo que a ustedes queridos seguidores más les gusta. Sin más introducción, empecemos. Hace poco se demostró que el bloqueo del canal de Suez puede costarle al comercio mundial entre 6.000 y 10.000 millones de dólares por semana, que es más o menos el PIB de países pequeños como Haití o Nicaragua. Además, un cierre del canal de Suez por una semana puede reducir entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales el crecimiento comercial anual. Y por poco que parezca, en realidad es una pérdida muy significativa. En la actualidad el comercio mundial vive horas críticas, los tiempos de entrega de los proveedores se han alargado desde principios de año y ahora son más largos en Europa que durante el pico de la pandemia el año pasado. Mientras que la duración de los tiempos de entrega en Estados Unidos es dos veces peor. Y la gente ahora mismo no está de buen humor como para esperar más que de costumbre. Cada vez que el canal vital de Suez que es utilizado por unas 19.000 embarcaciones al año que transportan hasta el 10% del comercio mundial se obstruye por cualquier motivo, las alternativas resurgen automáticamente. Y es que es un buen negocio como ya vimos cuando les hablé del canal de Panamá. Una buena administración puede obtener grandes beneficios. Egipto ingresa anualmente entre 6.000 y 10.000 millones de dólares gracias al canal de Suez. El accidente del Ever Given evidenció que se necesitan nuevas alternativas porque como decía mi abuelo, no conviene tener todos los huevos en la misma cesta. Así las cosas, muchos países se han puesto las pilas. Atentos que es aquí donde el video se pone bueno. Los israelíes están promocionando su proyecto, la vía fluvial Ben Gurion, como rival del canal de Suez. La idea es buena porque la ruta a la que muchos están acostumbrados no cambiaría mucho. Si vemos el mapa, los barcos entran por el Mar Rojo y luego giran a la izquierda para entrar al Golfo de Suez. Pero con el plan israelí, los barcos deberían desviarse a la derecha. El problema es que de momento los barcos pueden llegar solo hasta el puerto israelí de Eilat y el paso hacia el Mediterráneo se acabó. Pero construir un canal es viable debido a que la distancia no es tan larga y las nuevas tecnologías lo permiten. Israel planea convertir su canal en un proyecto multifacético, además de que juega un papel comercial desafiando al canal de Suez. Su objetivo es construir pequeñas ciudades, hoteles, restaurantes y clubes nocturnos alrededor del canal para ayudar al desarrollo económico de toda la zona. Aunque a primera vista puede parecer que los vecinos no lo apoyen, lo cierto es que es posible que el canal alternativo obtenga el respaldo regional de países como Jordania, que enfrenta dificultades sociales y económicas. Jordania puede encontrar en este proyecto israelí una salida a sus crisis, después de no haber logrado obtener suficiente apoyo árabe para apuntalar su situación económica por medio de una alianza que promueve el turismo hacia Petra. La situación es paradójica. Jordania, un país de mayoría musulmana, estaría firmando un tratado multimillonario con Israel, el patito feo de Oriente Medio, donde reina el Islam. Y es que nosotros bien sabemos cómo de agudos son los conflictos religiosos, ideológicos y culturales en esta región. Pero esperen, que hay más. Es igualmente probable que el proyecto del canal israelí obtenga la aprobación de países como Arabia Saudita, cuyo megaproyecto en el Mar Rojo tiene como objetivo convertir la ciudad de Neom en una atracción turística, lo que la convertiría en una ciudad de paso del canal israelí. No debemos olvidar que la firma de los llamados acuerdos de Abraham en septiembre del 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, los ha convertido en socios en muchos campos y ha cambiado la dinámica de esta delicada región, que es uno de los grandes legados de Donald Trump con la ayuda de su yerno, el empresario de origen judío Jared Kushner. Estos acuerdos fueron muy criticados por muchos, pero creo que todo aquello que ayude a crear puentes pacíficos debe ser bienvenido. La idea de un canal israelí que una el Mediterráneo y el Mar Rojo no es nueva. En un memorando de 1963, ahora desclasificado, se deja ver que Estados Unidos había estudiado una propuesta para construir una vía fluvial israelí que rivalizara con el canal de Suez al detonar bombas nucleares en el desierto de Negev hace décadas. Según el citado documento, el plan habría significado el uso de 520 bombas nucleares para realizar la excavación. Hablamos del año 1963, es decir, en medio de la Guerra Fría, apenas un año después de la crisis de los misiles en Cuba, además del uso de bombas atómicas en una región relativamente cerca a la Unión Soviética. Quizás todo esto fueron algunos de los motivos por los que el proyecto quedó en pausa. Un punto importante a tener en cuenta es que en el canal de Suez se utiliza un método de día a día, en el que los barcos pasan en un sentido un día y al día siguiente en el otro. En la actualidad, los barcos tardan dos semanas para cruzar el canal de Suez. Es probable que Israel excave dos canales independientes, uno para cada sentido. Por lo tanto, ningún barco se retrasará más de lo necesario. Algo a tener en cuenta es que el terreno en el que Israel planea excavar el canal es rocoso y firme, lo que le da durabilidad y sostenibilidad al canal, a diferencia del canal de Suez, donde la naturaleza del terreno es arenoso y necesita un seguimiento, drenado y reparación constantes. El canal israelí tendrá 50 metros de profundidad y no menos de 200 metros de ancho para ambos canales, que es mucho más que la profundidad del canal de Suez, que es de 24 metros. De esta forma, hasta los cargueros más grandes del mundo podrán pasar sin ninguna dificultad. El periodo de construcción será de aproximadamente 5 años y es probable que las operaciones de establecimiento inicial comiencen a mediados de este año. Se calcula que se necesitarán 300.000 ingenieros y técnicos para trabajar en el proyecto en diferentes campos. Expertos surcoreanos y de otros países asiáticos, así como provenientes de países musulmanes como Egipto y Jordania, son los más solicitados para trabajar en este canal, donde al final se quedarán cerca de 30.000 de ellos para operar el canal, que costará entre 16.000 y 55.000 millones de dólares, que se especula ya tienen la financiación de bancos estadounidenses con bajísimas tasas de interés. Como vemos, esta es una maravillosa oportunidad de negocio para Israel y en términos geoestratégicos, el canal le da ventajas. Entre ellas, tengamos en cuenta el hecho de que para que la armada estadounidense se pasea a sus anchas por el mundo, necesita el canal de Suez. Es más, depende en gran medida de él. Por lo que teniendo en cuenta la buena amistad entre Israel y Estados Unidos, el canal israelí daría luz verde a la armada estadounidense para pasar al tiempo que estos defienden a Israel. Ahora veamos otra alternativa al canal de Suez. Sepan que durante casi 100 años, la ruta del Mar del Norte ha servido como vía de navegación oficial a lo largo de la costa ártica de Rusia. La actividad marítima estacional ha aumentado y disminuido con el ir y venir del hielo marino del Ártico. Hay pocos lugares en el mundo donde el impacto del cambio climático sea más tangible que en esta región. Y es que el derretimiento del hielo marino está transformando rápidamente el océano ártico en un mar navegable. Los tránsitos invernales, considerados técnica y económicamente imposibles hace tan solo una década, ahora son prometedores para el flujo de navíos del Atlántico al Pacífico y viceversa, durante todo el año a lo largo de la ruta del Mar del Norte de Rusia. Atentos a los siguientes datos. El gobierno ruso ha invertido mucho en el desarrollo de la ruta del Mar del Norte que permite a los barcos reducir el viaje a los puertos asiáticos en 15 días, en comparación con la ruta convencional a través del canal de Suez. Sin embargo, es una ruta difícil ya que se requieren barcos especiales y tripulaciones formadas específicamente para este trayecto, lo que por ahora puede no hacerla factible económicamente. Gracias a que la ruta se vuelve cada vez más libre de hielo debido al cambio climático y debido a que Moscú planea utilizarla para exportar petróleo y gas a los mercados extranjeros, eventualmente en unos años puede ser una ruta alternativa real al canal de Suez. En el 2018, la danesa Maersk, que es la compañía de transporte marítimo de mercancías más grande del mundo, usando el carguero Venta, partió del puerto de Vladivastok en el lejano oriente ruso, navegando a través de los mares de Siberia Oriental y Laptiev, con destino a San Petersburgo. El buque, especialmente reforzado, fue el primer portacontenedores del mundo que se adentraba en el Ártico ruso, un viaje de prueba que tuvo como objetivo recopilar datos y determinar si la ruta es factible. El hecho de que la compañía danesa Maersk se planteara la posibilidad ya es un indicador del creciente interés internacional por el Ártico, y Rusia lo sabe. Durante los últimos tres años, la empresa rusa de gas natural Novatek ha enviado gas natural licuado desde su planta en la península de Jamal a Asia durante el verano y el otoño. Pero a inicios de este 2021, tres de sus rompehielos, ARK-7, con capacidad para el transporte de gas, transitaron por la ruta del Mar del Norte sin escoltas para romper el hielo. Todo un hito en medio del invierno ártico, entregando gas natural a Asia durante el invierno por primera vez. Estos viajes de prueba confirmaron la viabilidad técnica del objetivo de la empresa rusa Novatek de entregar gas a Asia durante todo el año, usando esta ruta. Ya se han realizado varios viajes de este tipo, lo que marca la viabilidad del tráfico de tránsito de Europa a Asia, que ahora es muy limitado. Repito, por increíble que parezca, la ruta del Mar del Norte de Rusia es la ruta más corta entre Europa y Asia. A lo que se suma otro punto importante, evita atravesar aguas peligrosas, como las que rodean la costa de Somalia o las aguas del Mar de la China Meridional, que son zonas donde la piratería amenaza la seguridad del transporte marítimo. Y aunque no son como los piratas del Caribe, son algo bastante parecido. Otra alternativa al canal de Suez incluye una terrestre. Esta alternativa también incluye a Rusia, pero en este caso a su extenso corredor férreo. Todo el mundo ha mirado con atención las arterias de transporte este-oeste, encabezadas por las inversiones de la Franja y la Ruta de China. Sin embargo, la actividad a lo largo de los corredores norte-sur, que es menos conocida, ha ido ganando impulso lentamente y es aquí donde tanto Rusia como Irán han puesto sus ojos, ya que conectarían el sur de Asia con el norte de Europa a través del Golfo Pérsico y la región del Caspio. Sin embargo, los avances se han visto obstaculizados por la precaria situación que rodea a Irán, que es el eje de todas estas iniciativas. Los prolongados retrasos en el financiamiento y la construcción allí, hacen que la ruta marítima a través del canal de Suez aún sea tres veces más barata que esta terrestre. No obstante, los corredores norte-sur son potencialmente transformadores. Por un lado, en un futuro podrían permitir que el transporte evite el canal de Suez, lo que conllevaría ahorros considerables de tiempo y costos en las cargas. Además, esta extensa ruta uniría a Europa con China, la India y Rusia, más la Unión Económica Euroasiática y podría impulsar una nueva ola de comercio mundial, generando a su vez efectos secundarios positivos para los países vecinos. Con lo acontecido en el canal de Suez, el envío de mercancías por ferrocarril en las crecientes redes terrestres que han surgido entre China y Europa, vio cómo las empresas de transporte han intensificado la comercialización de estos servicios. Hay mucho dinero en juego e Irán se ha puesto manos a la obra, así que el tiempo lo dirá. Llegados a este punto y hablando de canales y nuevas rutas, algunos de ustedes, intrépidos seguidores, deben tener una pregunta rondándoles en la cabeza. Bigotón, y ya que estás tocando el tema, ¿podrías hablarnos del canal interoceánico de Nicaragua? Pues claro que sí, se resume en que esa platica se perdió. Y el canal de Nicaragua está más muerto que el del meme de los Simpsons. Recordemos que el canal de Nicaragua fue promocionado como la obra de ingeniería más grande del mundo. Era una obra valorada en 50.000 millones de dólares que debía ser inaugurada en el 2020. Sus cifras mareaban tendría una extensión de 278 kilómetros, tres veces más largo que el canal de Panamá, permitiría la creación de unos 50.000 empleos durante los cinco años de construcción y otros 200.000 cuando empezara a funcionar. Al final, amigos, el proyecto que debía hacer temblar al canal de Panamá quedó en un bluff luego de que el padre de la idea, el empresario chino, Wang Jing, perdiera el 85% de su fortuna por las caídas de las acciones de su empresa, Jingwei. Con todos estos problemas, la empresa china que iba a estar a cargo del financiamiento y la construcción dijo que no tenía recursos y a principios del 2018 el proyecto se canceló por completo. Otro dato que le dio la puntilla al proyecto si es que alguna vez estuvo vivo es que Panamá y China establecieron relaciones en junio del 2017 luego de que el país centroamericano le diera la espalda o una apuñalada a Taiwán y se pusiera de parte de Pekín. Así las cosas los panameños pueden respirar tranquilos y seguir con el gran negocio de su canal y amparados por las nuevas y lucrativas inversiones chinas. Estimados amigos, el mundo ha cambiado y cada vez hay más personas con dinero dispuestas a invertir en empresas arriesgadas, pero que pueden traer un beneficio a todos y ayudar a poner fin a algunos monopolios. ¿Ustedes creen que después de lo ocurrido en el canal de Suez algo va a cambiar? ¿Por qué ruta creen que podrían o deberían apostar? Háganme saber su opinión en los comentarios, no olviden hacer el bien sin mirar a quien y donar al menos un peso al canal presionando el botón unirse. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.